Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana En el día de hoy estaré reaccionando a una nueva laguna que se formó en Guatemala A ver mis amores, he visto fotos en internet sobre esta laguna Es verdad que es muy muy hermosa, pero bueno el día de hoy quiero verla en video Y no sé, pero ella se me asemeja a algunos otros videos que he visto Con un color como turquesa, verdecita, así, no sé Me llamó mucho la atención, por eso el día de hoy escogí este video para reaccionar Antes de continuar mis amores, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y compartir el video que me estarías ayudando muchísimo Así que sin más preámbulos, comencemos Va a venir todo el mundo a querer ver la laguna Porque es algo que descubrieron hace poco Por acá puede entrar lo que es el carro Pero eso tiene que meter por aquí Porque por ahí no se puede Hay lo que es una acera Y aquí sí hay un buen entradero, un salidero del carro Y se engañaron un montón de Había como unas 10 motocicletas Mis amores, una cosa que me he dado cuenta en casi todos los videos Que he reaccionado sobre los lugares tan hermosos que tiene Guatemala Como son Lagunas, Los Cenotes, Semú Champéy, Playa Monterrico Bueno, entre muchos otros Es que el camino es largo Y es como que lugares entrincados, saben De difícil acceso Y este no se queda atrás Porque miren El camino que va a él es como desierto Algo así más o menos Y los oficiales pues las Seguridades de ahí de Metro Plaza Los sacaron de ahí Aquí ya adelantamos un poquito más Por allá que les cuesta el video Acá estamos todo lo que es Atrás de la Metro Plaza Ahí está lo que es McDonald's Y ese es Por ahí pasa otro Auditor Por ahí pasa uno de lo que es allá para la ciudad capital Por si alguno no conoce Ese cerro Antes de ese cerro Está lo que es un bañuario Unas piscinas Y se vienen todos los peces aquí Aquí si ya no entra carro Aquí solo es caminando Esos padrones Los padrones me imagino que Han sacado lo que es material Ya sea para relleno O ya sea para asfaltar O para balastrear Las carreteras Y ahorita vamos a llegar hasta allá ¡Gracias! Leopoldo Cuore ¡C Eye Bueno amigos pues ya estamos llegando aca y la verdad pues esta bien raro esto de que esta laguna haya aparecido aca, hay muchas personas aca, están lavando, miren el color turquesa, es impresionante verdad, supuestamente nadie la había descubierto hasta hace poco como de una semana para acá, dice que la descubrieron y han venido bastantes personas a sacarle video o a grabarle, es impresionante, estaba viendo yo que había mucha gente bañando de acá pero no se puede hacer por el momento eso verdad, porque dice que no tener fuego no salen cuando veis, me imagino que alguien tiene que venir a examinar esta agua para ver si esta buena o no verdad porque, en el momento se pone bien bien azulita cuento los habitantes que acá hace cuatro años que empezó, empezó como un ojo de agua, empezó pequeñito, pequeñito el pocito y después con los años pues se ha ido hanchado y supuestamente cuando llueve, se sale hasta el agua todo aquí, se sale para afuera, pero otros que dicen que acaba de nacer, otros que dicen total, pero la señora que esta lavando allá, esta lavando ropa, dice que ya tiene cuatro años que es esta laguna, pero hasta hace poco lo empezó mis amores, ya la laguna estaba pequeñita, pero bueno estaba, lo que pasa es que parece que hace años que se vino formando poco a poco y las personas ahora es que la han ido descubriendo, es como un lugar nuevo para ellos, pero es que ya la laguna estaba ahí, o sea que no es, yo pensé que era que se formó un momento para otro, yo decía eso es imposible que no se va a descubrir las personas, me voy a subir acá, porque tuve un problema con el dron, quería subir el dron para hacer unas tomas del aire, pero a veces hay inconvenientes ahí, verdad, pero me voy a subir lo que hay ahí a la montañita, a ver si logro subir, porque hay bastantes padelones altos, andan unas personas viendo desde arriba, y miren que gentillo viene, acá dice que diario, diario viene bastantes personas, y aquí se dice lo que es el petroplazo mejor, hasta lo que es como Jatiapa, me cansé la verdad, y así me cansé, no sé si me logran escuchar bastante, pero hay mucho viento acá, voy a bajarme un muy recomendable, verdad, porque hay mucho viento, pero, va a hacer todo lo posible, que multitud de gente acá, a lo mejor tal vez será, como dice que no tiene profundidad, esta laguna, me imagino que es algún volcán, o cráter de volcán, que se está haciendo ahí, para la verdad, que no sea eso, porque, si no, la verdad, la verdad, la verdad esta más alto, pero, debido a mi gordura, no puedo subir hasta arriba, vean que un montón de gente viene, y como estaba diciendo el oficial, como les dije al principio, que, quien sabe si van a cerrar este lugar, porque acá es privado, verdad, y, como viene mucha gente a ver, por curiosidad, dice que, posiblemente van a cerrar, pero, ojalá que lo cierren, porque, así viene mucha gente, como de Estados Unidos, así supuestamente empezó, vean, así, y después se fue creciendo más, y más, y más, hasta que llegó a esta, así, viene una persona, anda nadando allá, una persona nadando, imagino que puede, vean, porque uno que no puede, no puede, agisgarse a hacer esas maniobras, porque, es muy peligroso, amigos, pues, si quieren venir a ver esta laguna, por curiosidad, vengan a verla, que aquí, pues, por momento está abierto, ahí pueden, en Metroplaza, pueden dejar lo que es, atrás de Metroplaza, como yendo a Payupe, que pueden dejar el carro, ahí está el parqueo, o pueden pedir permiso a los oficiales, y así pueden venir a, a ver, estas cosas, que, que estaban saliendo acá, en Jutiapa, porque eso es el Cerro Gordo, Jutiapa, o por momentos que es gratis, pero, hay quienes, porque, ah, cuando hay cosas así, se aprovechan, y empiezan a, a cobrar, a cobrar, y después, pues, ponen una tarifa bastante grande, así que pueden caminar todo lo que es acá, para subirse de arriba, o por ahí, o pueden caminar por ahí, y pueden subirse hasta allá, a mostrar aquelas personas, así que, ha sido, justo poder mostrar algo curioso, de acá de Jutiapa, y lo vemos hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima. mis amores es increíble como había comenzado tan pequeña sea una laguna tan extensa por dios si considero de que antes de bañarse esas personas principalmente por su salud deberían de esperar a que examinaran el agua a ver si es apta o no para bañarse porque quizás ahora no lo sientan pero más adelante puede que traiga consecuencias pero bueno vi que al inicio ahí habían personas lavando o sea que quizás ese agua no tiene nada pero si la tienen mis amores no sería mal para su salud pero bueno ellos deben de saber son personas que de seguro han vivido ahí durante años y tienen idea de eso más o menos no sé bueno mis amores hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado si fue así no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y dejar tu like un besito bien grande y nos vemos en el próximo video chao chao chao